Ay, yo sé que mi padre va a volver Me dijo que me quedara aquí sentadito Y que iba a ir al mercado Y que iba a volver Pero tengo algo de hambre Oigan, señora heladera, usted me puede regalar un helado Porque no tengo dinero Hola, pues, regalar ¿Qué regalar? Ni siquiera un centavo Hola, señora heladera Me da un helado a mí, por favor, tome dinero Ah, gracias, ve que lo quieres Ay, menta, vainilla, de chocolate Y de todos los sabores que tenga, por favor Ahí está, gracias Oh, gracias, genial Oh, leche, 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 ¿me puedes gastar un helado, hermano? Es que estoy esperando a mi padre y nada que llega Ah, sí, pero tome más dinero, señora, tome más dinero Ahí está Oh, heladito, qué rico, qué rico Por fin puedo comer, hermano, tengo muchísima hambre Oye, ¿y tú por qué estás aquí tan solo en el parque, amigo? Ya está muy tarde Ya te lo expliqué, mi padre dijo que me esperara aquí Porque iba al mercado y no ha vuelto ¿Y tú? ¿Sabes que la hora del mercado ya cerró? ¿Ya cerró? No, pero... Ya cerró, amigo No, no puede ser, hermano ¿Y tú con quién viniste? O sea, ¿por qué estás aquí en el parque solo? Ah, yo vine con mis padres Nada más vine a comprar al lado antes de irnos Ajá, mira, están por allá ¡Ya está ahí! ¡Súbanse, súbanse! Un momento, es que con el tiranio atrás es complicado ¡Súbanse! ¡Aquí, hay parro, rata! ¡Vete una vez! ¡Lápido, rata! Para adentro, para ahí ¿Y esto qué es? No podemos dejar testigos ¡No, dame de verdad! ¡No puedo ver! ¡Pero, espera, espera! ¡Letsy! ¡Él es mi amigo! ¡Él es mi amigo! ¿Qué? ¡A ver qué pasa, hijito! ¿Por qué hablan así tus padres, hermano? ¿What? Ah, mis padres son malandros Ya sabes, de la mala vida ¿Qué quiere decir? ¡Es un problema, tipo! ¿Qué quiere decir? ¿Es un problema, tipo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Esquive balas? ¡Este es un problema, tipo! ¡Este es un problema, tipo! ¡Este es un problema! ¡Este es un problema! ¡Suba al coche! ¡Este es un problema! ¡Me subo, me subo! ¡Al conductor no! ¡Para atrás, impedido! ¡Ope! ¡Vale, voy para atrás! ¡Se puede ser realizado! ¡Se puede ser realizado, cariño! ¡Se puede ser realizado, cariño! ¡Vámonos ya! ¡Oye, Alessy! ¿Qué clase de familia tienes? ¡Alessy, seguro que tus padres están bien! ¡No me van a hacer nada, Alessy! Son un poco locados, pero no pasa nada ¡Ope, cariño! ¡Se mandan unas ganas de un McDonald's! ¡Predimos parar por el McDonald's! ¡Para rapidito! ¡Vamos al McDonald's! ¡Está bien preparado! ¡Hay cosas malas pasan cuando vamos al McDonald's! ¡Es más! ¡Escelio! ¡El niño, hermano! ¡Que no se mueva de atrás! ¡Hermano, yo quiero una cajita feliz! ¡No, no sé qué, para qué pedirlo! ¡Este niño no sabe qué vamos a hacer aquí! ¡Es más! ¡Es más! ¡Pero que nada! ¡Toma esto! ¿Qué es esto, hermano? What the fuck! ¡Y esto! ¿Qué pedo? ¡Entremos todos y todos! ¡Cambién sus voces! ¿Oyeron? ¡Dame una! ¡Ya te la sabes, Carmen! ¡Que pedo, hermano! ¡Pero vamos a saltar! ¡Esto es malo! ¡Estamos por trabajar! ¡Vamos! ¡Para trabajar! ¡Para trabajar! ¡Espiendo la orden del trabajo! ¡Entramos al puerto! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡No, no! ¡Señorita, yo no vengo con ellos! ¡El gobierno! ¡Yo tengo que venir con ellos también! ¡Amenázala, amenázala! ¡Cariño, cariño, cariño! ¡Cariño, calma, cariño! ¡Deja que los niños se encarguen, ¿sabes? Deja que los niños se encarguen, papá ¡No, pero, pero Alexi! ¿Qué haces con eso? Ah bueno, me volví rico en un momento Ay, no, 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 pero Me están dando mala influencia ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Caple Caple, lo que tienes que hacer es matar a esa chica ¿Cómo que matar a esa chica? No, pero es una chica nocente Si no muere ella muere tú Si no lo haces tú Si no muere yo muere No, 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 déjala en paz Ay, señorita Perdón, señorita Perdón, pero tengo que vivir Así se hace, así se hace No, 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 pero No, 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 cariño, cariño Tranquilo que lo he hecho perfecto Mira que ya no está nada, chica rastera Oiga, oiga, pero Pero si está en el sonrido, viene Viene la policía, hermano No, no, yo no quiero ir a la casa Yo no quiero ir a la casa Subase, subase, rápido, rápido Ay, me sube, me sube, me sube Muy bien eso Caple, lo hiciste excelente para tu primera vez Si nos atrapa nadie, conoce a nadie No somos familia Ok Es verdad, Caple no es mi familia No, mentira Yo no soy de su familia Tú, tú me trajiste hacia acá ¿Por qué te quiere? Pero a ver, ¿tienes algún problema con esto? Ahora tienes una familia Tu padre te abrió Sí, pero no quería una familia malvada Así que nos vas a delatar con la policía No, 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 no lo voy a hacer No lo voy a hacer Te voy a decir la primera regla de esta familia Cuando entras Nunca sales Y cuando me entran Sí sale Oye, este edificio Oye, oye, oye Para, para, por favor Esa es una precaución Para que aprendas a respetar Hermano, me tienen que llevar Bienvenido a nuestra casa, amigo ¿Es tu casa? Ahora aquí podrás saber ¿Cómo vive una familia de malandros? ¿Qué? A ver, loco Oye, esta casota más grande Primera regla No, hijo Primera regla de los malandros Rompemos la ventana Vale, vale, vale Por la derecha Por la derecha Ahí está Siempre derecha Pero Pero esta es su casa Esta es nuestra casa No hay nada O sea Hay tumbas Y sangre ¿Estás criticando nuestra casa? A ver No, no la estoy criticando Pero Pensé que era mejor No puedes venir a decir A ver No puedes venir a decir Que estos son tumbas Esta es mi abuela Coco Este es el tío Pablo Y el último que criticó la casa Terminó así No Mi ex esposa Mauricia ¿Cómo que Mauricia? Esa es la ex esposa El amante de mi esposo Oye, esa tipa Lloró y lloró toda la noche O sea Esto la verdad Que está un poco sucio La parte bonita está arriba Ven con nosotros Arriba hermano Me has hacer subir Todas esas escaleras Jupi ¡Súbalo, guay esto! ¡Wow! Que los hermanos Tenemos unas piernas Unas piernas Que te cagas Tenemos los malandros Bueno, usted Usted señorita Si tiene buenas piernas A ver Subamos ¿Cómo? No, no, no Perdón 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 señor Perdón Ay cariño Disculpa Lo cariño Está en toda la flor De la juventud Una más Te paso ¿Eh? Una más Espera Ya Vete Es que A duras penas Yo no sé si está listo Para hacerlo Hermano Es que me cansa mucho subir Me está estresando Ahora pequeño Tienes que aprender Y aprender todas nuestras costumbres Nosotros tenemos la costumbre De que de vez en cuando Soltamos una granada Y tienes que esquivarla Oh, pero ya está Oh, ahora sí Ahora sí se ve súper elegante Aquí en su casa Wow No veo nada Por aquí tenemos El piano de Frankenstein Era un amigo Con el que salíamos Por las tardes A tener Muy buen chico Larra Un poco agradecido Lo robamos el 15 de julio De 1983 Aquí tenemos a nuestro mayordomo No, no, hermano Yo no quiero terminar así Es que Es que hoy Me atrevió a darme el café frío No a la temperatura De 30 grados En tirados exactos Y así quedó Sí, pues tuvimos que hacer el trabajo Aquí tenemos el campo de tiro Importante saber aimear Siempre a los ojos Ok, ok Vale, vale Uh, está súper guapo Disparan a dentro Dije, practica Ah, ok, ok A ver, practico, practico No, no, no Pero con esa cosa no Eso es para novatos Con la buena Con la buena Ah, perro Pero esto es peligroso No, pero ¿Qué? ¡Ah! Te falta tiempo de reacción Oh, pero es que Yo no sé nada de esto Ustedes son experimentados Ustedes solamente me raptaron No te raptamos Te dimos un hogar Maldito huérfano Ve para acá A ver Esta es La sala La sala de determinación Entra En la sala de determinación Esta sala tiene mente propia Y esta sala decide por sí misma Si eres capaz o no de ser un ladrón Si mueres en los próximos tres segundos Es que no eres capaz Si sobrevives Es que tienes habilidades Más que suficientes ¿Qué? Ahora tienes que dejar que ¿Sabes? Que haga su magia Bueno, sobreviviste, supongo Eres un buen ladrón Puedes salir Ok, vale Vale, vale, vale Me han aceptado como ladrón Pero Me lo permití Porque en esta ocasión Sobreviviste a la caja de la muerte A la caja de la muerte Cariño Ya no puedo vivir más Con esta pobreza Hay que robar un banco Es un banco grande De la ciudad Pero escúchame Creo que este es un gran momento Para que haga su primer atraco El chiquitín Obviamente Y claro No puede ir vestido De esta forma mugrosa Tiene que ir Obviamente bien vestido Pon el robo Desdúdalo, cariño A ver Yo no me encargo Se encarga de la sala de la muerte Ve a la sala de la muerte Que te vayas una solita A ver Le voy a cambiar Me dejamos una ropa allí Ok, a ver Si la sala de la muerte te mata Es porque eres un estúpido Hermano, ¿pero qué es esto? No, pero Señor, señor No había más traje Solamente tenía que haber esto Te ves perfecta Divina Pero solamente había esto Te ves muy bien No, pero esto parece traje de hija No, no me gusta Bueno, ve para acá ¿Y tú qué eres? Ve para acá ¿Qué? Como está disparando Así que es que disparan Cada día me enamora más Ya me encuentro relajado Esto es como te iba diciendo Por aquí tenemos toda la zona de armas A ver Antes de llevarte al gran atraco En el banco Vas a tener que hacer una pequeña prueba Tienes que Recuerda la ladería Donde estabas Pero te recogimos Como un sucio huérfano ¿Qué eres? Sí, sí, sí Como que sucio huérfano Yo tengo padre A ver Tengo que atracarla Es tu momento de atracarla Correcto Ven para acá Tienes que bajar Como todo buen villano De forma muy crítica Adiós Necesitas determinación No, pero se salvaron Voy Voy, salto Ahí está Que me iban a hacer Oiga, oiga Viso intenciones, señores Así logro deshacerme De esa persona Viso intenciones Viso intenciones Vas mejorando con tus reflejos Sube, niño Ay, no Tengo que hacer mi primer atraco No, no, no ¿Estás preparado? Te voy a pasar corriendo Si tú te bajas el movimiento Haciendo desde aquí A ver Me coloco en mi corrieta Vale, vale Uno, dos, tres Señora Llevan con la mano Esto es un atraco Denos todo su helado Pásenlo ¿Qué quieren? Helado, helado Denos todo su helado Dinero de todo A ver, esperen un momento Es que no recopile demasiado dinero Solo con... Y meter unos pocos helados No, no, no me importa Todo el helado Todito ¡No, solo, dente! Ay, ay Corre, 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 hermano Súbase, súbase Vamos, vamos Lo han hecho de maravilla Ahora solo tienen que... Tienen que terminar la tarea Una vez que lo hacen Hacen esto ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Hirmanos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? Entre los árboles No contuse tan bien Como el semero Como la vencilla Pero, señora No Ahí está el banco ¿Has mejorado, pequeño Padawan? Es momento de hacer el atraco del banco ¿Estás listo? Vamos a hacer la misma de antes 180 grados Y bajamos en movimiento A 130 kilómetros por las constantes Ok, ok, ok Estamos listos Estamos listos Creo que... Ay, cariño Estoy emocionada, cariño Es un primer atraco bueno ¡Vámonos! Vale ¡Uno! ¡Preparados! ¡Llegamos al banco! ¡Y bajamos! ¡Vale, es momento de que lleguemos por aquí! ¡Señores, levante la mano! ¡Eso es un atraco! ¡Súbalo, hermano! Oiga, pero Ustedes no tienen... ¡Pase, pase, pase! No tienen cubierto la cara, loco ¡Lo van a ver! ¡Eso no importa! Si ya nos han visto mil veces ¿Saben quiénes somos? Vale, es que para la... ¡Mátalos todos por aquí! ¡Ya tengo todo el dinero! ¡Míralos! ¡No, no, no, no! ¡Pero, hey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Hay que llegar a la bóveda, ¿no? Es donde dicen que está el dinero más... ¿Dónde tiene la bóveda? ¡Es tan vicioso! ¡Es tan vicioso! ¡Me siento tan orgulloso! ¡Pese que ayer no lo conocíamos! Ok, ok ¡Señor! ¡Señora, señora! ¿Dónde está la bóveda? ¡Dinos! ¡O muera! ¿Dónde falta aprender, chiquitín? No se hace de esa forma Mira, para que suerte la información es muy claro ¡O las ruedas o mueres! Vale, vale Según la información Me dijo que estaba por aquí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por acá, por acá! ¿Y esto es lo que te dijo? ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Hala! ¡Mira, aquí está, aquí está! ¡Hay que volarla en pedazos! ¡Antes de que caiga la poli! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí, cariño! ¡Déjamelo a mí! ¡Me encanta ser! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ahí está todo el dinero! ¡Todo, todo, todo! ¡Me lo llevo! ¡Vale, vale! ¡Agarrelo, agarrelo! ¡No, lo llevamos! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡He presionado una placa! ¡He presionado una placa! ¡Cariño! ¡Está sonando la salida! ¡Está sonando la poli! ¡Está sonando! ¡Empiso la alarma! ¿Qué? ¡¿Cómo es que es la alarma? ¡What the fuck?! ¡La policía está afuera! ¡Policía, policía! ¿Qué? ¡Está la policía ahí arriba! ¡Qué? ¡Vamos a manteneros juntos! ¡Que nadie salga! ¡No! ¡No pasa, policía! ¡A mis hijos no te los vas a llevar! ¡No! 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 ¡No podemos escapar! ¡No podemos escapar! ¡Mategan su pie! ¡Hay que usar una manera de escapar de aquí! ¡Mategan su pie! ¡Policía! ¡Arrestado! ¡Tengo a tres! ¡Tengo a tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos, chicos! ¡Hay que buscar una manera de escapar de aquí! ¡No, no! ¡Maten a esa policía! ¡Estréganos! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Acá hay una salida! ¡Acá hay una salida! ¡Acá hay una salida! ¡Acá hay una salida y una escapatoria! ¡El niño está escapando! ¡El niño está escapando! ¡Solo maten a esa niña! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo no quiero ver nada que ver con ustedes! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡No maten! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Escapo! ¡Escapo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Me muero! ¡Maldito niño! ¡No!